Ya estamos de vuelta con ustedes y fuera del aire le estaba preguntando, Andy, ¿me permites decirte, Andy? Claro, encantada. Que aquí lo más increíble y que me encanta es que estamos creando conciencia en los niños, pero sobre todo en los papás. No malusarlo, ¿correcto? No se puede malusar este don, esta habilidad que estamos desarrollando. Así de, yo ya me veía jugando canasta, yo ya me veía en las carreras, ya sabes. No hay manera, no hay forma de... Pues no, porque como estamos trabajando con esa conciencia, ese pepegrillo que tenemos, ¿sabes? Ese angelito que nos está diciendo, nos lleva por el camino y automáticamente esa parte no abre la habilidad en ese momento. Oye, estoy ya ansiosa porque me lo puedo dar. Yo más de ponértelo. Y mientras tanto tenemos un videíto preparado para que lo puedan ver y a continuación seré yo quien tenga... Son tres. Ahí como sabe dónde va, en qué parte va. Es que lo está viendo, tal cual. Lo está leyendo. En ese momento, no creas que ella ya sabía ese libro. En ese momento le pasé el libro que salió. Ella no conocía ese libro. No, lo está viendo porque veo que señala con el dedo en qué... Como si estuviera leyendo con sus ojos. Lo que pasa es que la perspectiva y la dimensión en visión extracular a veces es diferente. A veces una letra así de grande yo la veo así, chiquita. ¿Ok? Entonces es una dimensión diferente. Por eso a veces pierden el hilo de en dónde están. Entonces tienen que seguir con el dedito, como si estuvieran aprendiendo a leer. Para que no se pierdan. Exacto. ¡Guau! Sí lo está leyendo. O sea, digamos que nada más va así, ¿no? Que yo tuviera los ojos cerrados y voy siguiendo mi lectura. Exacto. Lo vas leyendo como si tuvieras tus ojos abiertos. ¿Y son tres antifases, dices? Son tres antifases. No, no hay manera. Yo creo que no hay manera de que... Tres antifases. Tú dices y te apuntas y te los pongo. ¿Podrías pasar? Sí, claro. Tú siéntate. Ok. Voy a poner la administración. ¿Me ayudas con tus manos? Claro. No, aquí ya se me doblaron los ojos, pestañas y demás. No hay manera de que los abra. Casi, casi. Esto es lo, lo, el material, digamos, que se requiere en cada clase. Exacto. Con los niños. Exacto. Y... ¿Tú me dirás, Abby? Aquí estoy. Te escucho, te escucho. No, no hay manera de... Por aquí dejé un libro. Voy a tratar de desarrollar mi habilidad visión extraocular y ahorita rompo todo, ¿no? No, no hay, no hay ni para dónde. ¿Ves luz? Aquí me entra un poquito, pero yo creo que es natural, pero los ojos, por más que los abra, no me permiten. Trabajamos a través, te lo voy a quitar. Trabajamos a través de... No, 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 no. Nada, nada. Increíble. Pues este es el material que ocupamos. Qué increíble. Y desarrollamos su propia luz interna. Nosotros les decimos, somos luz y esa es la luz que desarrollamos nosotros. No, bueno, no, no hay manera de ver a través de eso. Estoy fascinada, fascinada y más por el crear la conciencia en los niños y que no lo van a malosar. Que no se puede, no hay manera de malosar esta... Este es su perdón. ¿Sabes qué? Al trabajar con esa conciencia, de verdad se hacen niños mucho más empáticos con sus compañeros. Que es lo que necesitamos hoy en día, ¿no crees? Es que con lo de bullying que mencionábamos y con la naturaleza, con todo, ser un poquito más empáticos desde pequeñitos. Porque si no se los inculcamos. Pero esto viene desde casa, desde papás. Porque si el papá no quiere crear conciencia, yo creo que no hay manera, ¿no? Siguen el ejemplo. Ajá, por eso el trabajo es en conjunto, ¿sabes? Y cuando el trabajo se hace en conjunto, de verdad se hace, se rompe eso, ¿no? Y creamos algo muy lindo, se genera una frecuencia familiar, que eso va a repercutir en la sociedad, ¿no? Generando mexicanos mucho más conscientes. También estuve viendo que tienes una página, Viendo por México. Exacto, esa es la página de la fundación, www.viendoporméxico.com.mx. Ahí pueden accesar para ver, es la página de Noé Esperón, del fundador de la metodología. Pero no es lo único que imparten. No, no es lo único que... Ahí van a encontrar la lista de instructores y certificadores. Más o menos somos un aproximado de unos 300 instructores. Pero certificadores somos las personas que preparamos a nuevos instructores para que se dediquen a esto. Pero en toda la república, ¿no? En toda la república. Bueno, en todo el mundo. Porque ahora resulta que ya se están yendo a Canadá, en Estados Unidos. Y de aquí ya el maestro Noé. Exactamente. Sí, en Chile. Exacto. Entonces, ya están yendo fuera, lo cual es un orgullo, la verdad, pertenecer a esto. Siendo un proyecto mexicano. Y bueno, somos alrededor de unos 300. Y certificadores somos alrededor de 9 o 10 certificadores en todo el mundo. 9 y 10. Y tenemos el privilegio de tener a una de ellas aquí con nosotros. Muchas gracias. Y de verdad, lo que queremos nosotros es difundir la metodología, que más personas se conviertan en instructores, en certificadores, y llegar a generar esta conciencia a nivel mundial. Vamos a tener un curso, bueno, van a ofrecer un curso próximamente, ¿no? Sí. La próxima semana, si no me equivoco. Exacto. Es una certificación para crear nuevos instructores, ¿no? Por si les interesa, que bueno, yo estoy fascinada, fascinada. Ahorita en pantalla les vamos a poner en dónde pueden certificarse las fechas, los teléfonos. Pueden contactar directamente aquí a Andy, en la que ya. Ok, les doy si quieren mi teléfono. Me pueden contactar en la página de Facebook de Deca Harmony. Esta certificación no aparece en la página de Viendo por México, pero me pueden contactar en Deca Harmony o les dejo mi teléfono con mucho gusto. Es el 55-52-97-93-16. Mándenme, si no, un inbox y encantado nos ponemos en contacto con ustedes. La certificación la tenemos 24 y 25 de septiembre. Son dos fines de semana, primero y dos de octubre, en un horario de nueve a dos y de tres a cinco. Las prácticas las tenemos el día 25, primero y dos. Y es cuando los instructores practican ya con chicos. Con los niños. Exacto. Con los que han estado tomando el curso. No, con nuevos niños, con gente ajena que ellos llevan para empezar a desarrollarles la habilidad y que ellos vean lo que es ya el trabajo con el niño. Ajá. Y, bueno, es una inversión de 10 mil pesos y tiene todo el material incluido. Aquí están mi teléfono. Me va a encantar poderme poner en contacto con ustedes. Esto es para la certificación de nuevos instructores. De instructor. Y si nada más quisiera llevar a mi hijo contigo. Oye, quiero que le desarrolles esta habilidad. ¿También te contactamos por el mismo medio? Claro, claro. Encantada. Y ya nos ponemos. Es una clase para nosotros. Es una clase muy personalizada. ¿Uno a uno? Uno a uno. Exacto. Hay otros instructores que la hacen grupal, sus clases. Para nosotros, yo trabajo con otras dos certificadoras, Bianca y Rocío, que por cierto les mando un saludo. Y para nosotros es muy importante este trato uno a uno porque desarrollamos habilidades muy importantes en el niño y llevamos un proceso muy personal con el niño. Claro, y no todos son iguales. Exacto. ¿No? Tal vez cada uno tiene su... Son más sensibles. Exacto. Uno puede avanzar más a prisa que el otro. Al otro le puede costar un poquito más de trabajo por lo mismo que deseamos de las creencias. Exacto. Del no puedo y que se rehúsen. Ajá. Entonces, encantada. Si quieren clases individual, nos pueden contactar por este medio. Perfecto. Andrea, un placer. Muchísimas gracias haber estado aquí en mi primer programa de Avia Rusa. Los martes con ustedes de 11 a 12 por Planeta 23 TV. Un placer, un gusto. Muchísimas gracias por mi libro que, bueno, espero estarlo comentando aquí próximamente. Y, pues, en Chile luego te veremos dando gira internacionalmente instruyendo esto. Como mencionas, son muy pocos ustedes. Exacto. Y, pues, yo creo que pronto te van a necesitar en otros lugares. Me va a encantar, Adi. Fue un placer estar aquí en tu primer programa. Te deseo mucha, mucha suerte. Eres una mujer muy capaz, con mucha sabiduría, que vas a poder compartir con todos tus, tu audiencia. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por vernos en sus casitas, en su cama, y Macedonia, Bulgaria, y saludos a todos los que nos estén viendo.